¿Quién eres? ¿Quién eres? La una izquierda ¿Listo? 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 Bueno ¿Qué culpa? Vámonos a Vinos Vámonos a Vinos ¿Entró? ¿Entró? Sí, 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 ya Buena, muy buena Ey, bienvenido, ¿estás grabando? ¿Está el otro conmigo? Au Congelo, congelo En la tromba Pa' base de él, pa' base de él Pa' base de él Fue pa' base de él Fue pa' base de él Follow me Lo tiene Mike Follow me Follow me No 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 Una rondita más Rápida Me gustó fabricar como 7 tiros para matar a alguien Pero ¡Suscríbete! 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 Ay no, era mío ¡Uy! Tienen torreta, tienen torreta en la otra! ¡Planten, planten, planten! La bomba ha sido planada Hablamos, medio ojos con la torreta Viene por encima, creo Follow me Follow me Me Follow me Follow me Buena Follow me Follow me Round start Follow me Follow me Roll Pocito ruido que falta que no pegan ni mierda I can't get hit I can't get hit I can't get hit ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¿Estás viendo él mismo trabajando? Torre está en... en nada, por favor ¡Aquí va! ¡Hey! ¡Same Team! Por ahí vienen ¡Bueno Mike! ¡Vamos a par! ¡Están los dos sin nada! ¡Todavía! ¡Aquí va! ¡Alfa Team wins! ¡Aquí va! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Pagó $540!